Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a nuestro canal Últimas Noticias Venezuela. Los cabildos abiertos, promovido por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, han tenido poco a poco un impacto positivo y ha venido creciendo la actividad y la resonancia. Tanto así que el gobierno sintió el golpe. El golpe, Diosdado Cabello estaba en Sucre, también en una concentración un poco magra, no parecida a los cabildos abiertos donde hay consultas, intercambios de pareceres, opiniones y en la cual siempre hay una representación de los líderes, bien sean líderes internos, diputados, de gobernadores o alcaldes o cualquier otro funcionario. Lo cierto es que en el caso del Maracaibo es donde se ha visto una de las concentraciones más fuerte. Maracaibo ha sido por excelencia un territorio de oposición, sobre todo en el municipio Maracaibo. Ahí se vio una concentración amplia, grande, fuerte, musculosa, que le está mandando señales claras al gobierno que algo no está funcionando bien. Y el gobierno, ni corto ni perezoso, ya activó desde hace varios días a Darío Vivas para que concite reuniones y pueda coordinar todo lo que va a ser la ruta, el camino, las concentraciones, los eventos a convocarse en los próximos días. El gobierno no quiere dejar que la oposición siga ganando terreno. Primero ya le tomó la iniciativa con los cabildos abiertos, lanzaron el globo de ensayo en la avenida Francisco de Miranda. Resultó un éxito, luego se fue replicando y en la medida de lo posible, a través de las redes sociales, ha crecido la experiencia. En el valle también hubo buena cantidad de personas, fueron unos síntomas que están mandando señales claras, señales de mejoría en la actitud de la gente de participar, de querer buscar salidas a esta enorme crisis que sacude al gobierno y al país en general. De tal manera que estos acontecimientos están marcando un camino a seguir y el próximo fin de semana, de cara al día 23 de enero, donde van una vez más a medir fuerzas, vamos a ver si así va a ser, en las distintas avenidas y calles de Venezuela, tanto el gobierno como la oposición, veremos el músculo organizativo, el músculo financiero, el músculo político y quienes se van a movilizar por cuestiones de índole partidista o porque sienten efectivamente que el país no lleva buen rumbo. Recuerden comentar esta y otras acciones que se vienen coordinando desde la oposición o desde el gobierno, cualquier sea su preferencia, hágalo saber para nosotros seguir replicando y seguir analizando estos temas. Muchas gracias y será hasta la próxima.